¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los disparos fueron muy certeros, acabaron con su integridad, se empezó a congelar el duero, fue la sangre por sus venas, dejaba de circular. Y así se oye su compa, Martín Márquez. ¡Suscríbete al canal! Los antrax, el barbón que en paz descanse, la muerte ya lo tenía citado, a la cita llegó muy puntual. Sabía que San Pedro lo esperaba, y en el camino que andaba eso le podía pasar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!